Con las manos abajo, con las dos manos abajo, con las dos manos abajo, con las dos manos abajo Ahora subimos los dos manos arriba, con las manos, con las manos arriba, con las manos, con las manos arriba Estamos grabando en directo, empujamos a la península, los chichareros de Santa Noche Chicharero, chicharero, chicharero de corazón Sal a la calle, chicharero, chicharero de corazón Sal a la calle, chicharero de corazón Chicharero, chicharero, chicharero de corazón No me duele nada, por favor, sube las manos arriba No levanten las manos, el chicharero de corazón No levanten las manos, el chicharero de corazón No levanten las manos, el chicharero de corazón Quieren manejar, ¿sí o no? A ver, sí o no Seguimos Nos vamos Seguimos Nos vamos 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 Mi castigo fue quererte, mi pecado conoces de él Yo sé por qué pudiste dañarte así de mí O a su amor, marejada, en todo mi sentimiento Hoy no aguanto solo de ver lo que me crea, que me crea Hoy yo voy a creer en el vento otra vez Marejada, marejada, no puedo enganar Marejada, marejada, me paso dinero Marejada, marejada, hoy se te lo hago a nada Marejada, marejada, me paso dinero Yo sé por qué me creeslo No me crees como el viento Y no tan dueño me vuelve a ser De una pasión fatal Hoy quisiera saber que sí de mí Me hagas la pucararte de mi vida Que no digas la zona fuerte pero quiero prepararte Cada día más y más Marejada, marejada, me paso dinero Marejada, marejada, me paso dinero Marejada, marejada, hoy se te lo hago a nada Marejada, marejada, me paso el centro de un coro ¡Sue, sube! ¡Una sensación! ¡Los gobernadores! ¡Y reviviendo a la samba! ¡Vamos a decir! ¡Manejada! ¡Manejada! ¡No tomo sube de alcoada! ¡Manejada! ¡Manejada! ¡Una pasión y del dolor! ¡Manejada! ¡Manejada! ¡No insistimos algo a nada! ¡Manejada! ¡Manejada! ¡Epa, soy, sube, sube! ¡Giro! ¡Vamos a que se escuchen! ¡Gracias!